Queda Queda Qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mil palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche Fría y larga La noche Que no acaba Solo Eso queda Solo Quedan Las ganas de llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada Queda Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Ahogar las penas Solo Eso queda Solo Solo Quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada Nada Quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada Nada De que hablar De que hablar De que hablar ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!